Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 24 grados, mínima de 5 grados, y el cielo se mantendrá despejado. Hoy, 14 de agosto, se celebra el Día de la Bandera de la Rioja. La bandera de la provincia de la Rioja fue creada por la Convención Constituyente un 14 de agosto de 1986. Información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos de neyes terminados en 4, pensiones no contributivas, documentos terminados en 8 y 9, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo de neyes terminados en 4, asignación universal por embarazo de neyes terminados en 3, asignación por prenatal y maternidad de neyes terminados en 4 y 5, asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el día 10 de septiembre. Desde Zona Sanitaria 3 invitan a todos los niños de Barrio Evita, Barrio Dorado, Sur y Norte al festejo del Día del Niño que se realizará este sábado 17 a las 14 horas en las instalaciones del Centro Primario de Salud de Barrio Evita X-107. Traer taza y muchas ganas de pasar una linda tarde. Desde la Secretaría de Deportes invitan a la prueba de jugadoras, proyecto Fuerza de Mujeres, área de capacitación La Rioja a cargo de Ricardo Rentera. Desde 18 años en adelante se llevará a cabo hoy miércoles 14 de agosto a partir de las 14 horas. El objetivo es evaluar a jugadoras de la categoría libre para que puedan ser observadas por el equipo de capacitación de fútbol femenino del Club Atlético Belgrano de Córdoba. Caso Zoe se realizó inspección ocular en zona sur de la capital. El Tribunal de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la primera circunscripción judicial, conformado con su presidenta, doctora Karina Cabral, y los vocales jueces, doctores Edith Agüero y Gustavo Farías, realizaron la inspección ocular donde se habría producido el homicidio contra la niña por los supuestos autores Bustamante y Córdoba por el delito de homicidio agravado por alevosía. Stamnisch Project, encuentro intercultural germano-argentino en Samayuasi. En representación del intendente Rodrigo Brizueli Doria y junto al vicepresidente primero del Consejo Deliberante Luis Michicay, el secretario de Turismo Matías Baca recibió al señor Andrés Vollmer, cónsul de la República Federal Alemana, quien visitó nuevamente Chilecito en el marco del proyecto a cargo del Área de Extensión del Aular, encabezado por la profesora de alemán Eleonora Heggy. Obras e Infraestructura. El ministro de Infraestructura de la provincia, Marcelo del Moral, y el secretario de Obras Públicas de la provincia, Raúl Andalor, recibieron al intendente y al viceintendente. El encuentro permitió dialogar, planificar y avanzar sobre proyectos para el desarrollo urbanístico del departamento. Entre los temas abordados se dialogó sobre la ejecución del proyecto de ampliación del cementerio municipal Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y una propuesta del portal para el ingreso a la ciudad. La apertura del trabajo del Ministerio del Moral incentiva a proyectar cambios respecto a la infraestructura en Chilecito. Visitarán Chilecito a los directores de la película Argentina, Puan. Es una gran oportunidad para los amantes del cine. El Consejo Departamental de la Juventud y el Área de Producción Audiovisual del Gobierno Municipal de Chilecito, en conjunto al Punto Digital Chilecito y con apoyo de la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas, te invitan a una charla imperdible con dos de los directores de cine más relevantes de Argentina. Se tratan de María Alge y Benjamín Nayat. María es una destacada directora y actriz argentina, conocida por su obra Familia Sumergida del 2018. Por su parte, Benjamín Nayat ha sido aclamado por su película Rojo del 2018, galardonada en el Festival de Cine de San Sebastián. Esta charla será el próximo jueves 15 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Punto Digital Chilecito. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.